Salinas, pequeño municipio del interior de Alicante, es un pueblo vivo, dinámico, con un pasado lleno de historia y unas fiestas y tradiciones que perduran en el presente. Salinas también es una población preocupada por la cultura y el saber, con una industria fuerte que se proyecta hacia el futuro. Además, su situación geográfica permite disfrutar de bellos parajes naturales. Del núcleo de la población parten varios senderos señalizados de pequeño recorrido que nos permitirán acceder a los montes que envuelven a Salinas. También debemos mencionar la zona de escalada del Alto de Don Pedro, una de las zonas de escalada más jóvenes del Alto y Medio Vinalopó. Amantes de la naturaleza, curiosos por la historia, defensores de la ecología, partidarios del turismo activo, incondicionales de la buena mesa. Todos ellos encontrarán su espacio en Salinas. Salinas tiene mucho que contar.